Bienvenidos a La Cruz Blanca. Hoy vamos a realizar un plato con semi mojama de atún de lomo negro, crema de anacardo, boletus y trompetas negras. Quizás hemos cogido la parte del lomo negro del atún porque es la que menos infiltración de grasa tiene y nos va a aportar al plato un poco más de untuosidad. Tenemos lomo negro de atún, la semi mojama ya preparada, boletus de la variedad eduli, mermelada de trompetas negras, crema de anacardo, tierra de remolacha, cebolla encurtida, calabaza encurtida y vinagreta de hierbabuena. Para preparar la semi mojama de atún hemos utilizado sal y azúcar a partes iguales, lima deshidratada y jengibre rallado. Todo esto lo hemos tenido alrededor de unas 24 horas en nevera y guardamos en aceite. Para este plato hemos cogido la variedad de boletus eduli y sabes por qué de unas variedades que más limpias y más piedras están. Para sanearlo o limpiarlo lo único que tendremos que hacer es quitar la aspereza o la tierra que tenga con una puntilla y con un paño húmedo rascar la poca tierra que tenga por encima, ya que esta seta no suele tener mucha tierra por lo que es la porosidad de abajo. Empezaremos colocando la mermelada de trompetas negras. Añadiremos después la crema de anacardo. Seguidamente la tierra de remolacha que es únicamente remolacha deshidratada pasada por la termomil. Y nos dispondremos a poner lo que es la semimohama de atún. Seguidamente pondremos lo que es el carpaccio de boletus eduli. Calabaza que la hemos tenido durante 4 horas metida en vinagre. Cebolla morada igualmente que la calabaza, 4 horas metidas en vinagre. Las trompetas negras que la hemos glaseado un poco con azúcar. Este es el resultado quizás, el resultado de la mermelada es esta trompeta triturada. Y terminamos con la vinagreta de hierbabuena. Y este es el plato de semimohama de atún con calabaza. Crema de anacardo, boletos eduli y trompetas negras.